Tu amor no se compara, tu amor a plenitud Me llena y me atapara, no sé su magnitud No sé su magnitud, no tengo esa actitud Pero mi actitud será de la actitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Eres rey de mi destino, luz de mi camino La razón de lo que soy Y no me contamino Todo lo dañino Lo sacas de donde voy Cuando todo el cielo se me torna gris Con tu amor le das otro matiz Y hoy puedo ver Los cielos que reflejan tu grandeza Y tu belleza Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, oh, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Tu amor, tu amor, tu amor De la A a la Z, al exundo Es que tu amor es más grande que el cielo Y nada ni nadie Te podrá separar